Como en todas las leyendas, hay distintos mitos y versiones de cómo surgió el Pranayama. Mas la que más me gusta y la que tomo el día de hoy cuenta que hace cerca de 12.000 años apareció en la India la encarnación de Shiva, también conocido como Adiyogi. Este personaje realmente no estaba haciendo mucho más que estar meditando en silencio en un trance profundo durante días y días. En los pueblos aledaños a la montaña que cuentan que era el monte Kailash, en la que Adiyogi se había acomodado a meditar, la gente que se había enterado de que había un hombre santo que no bajaba de estar en un trance día y noche sin comer, sin beber, sin dormir, el cuento empezó a recorrer los pueblos que rodeaban la montaña. Y así la gente empezó a rodear a este personaje Adiyogi simplemente para recibir un poco de las bendiciones que seguramente este ente santo estaba bajando a la tierra. Así, un día siete sabios decidieron sentarse a su alrededor y esperar a que él saliera de su trance para pedirle que les enseñara sus secretos. Finalmente, en algún momento, los sabios irrumpieron en el sueño de Adiyogi, que despertó para preguntarles qué querían. Ellos le dijeron que querían aprender sus secretos, que querían aprender lo que él tuviera que enseñar para poder compartirlo con el resto del mundo. A lo que Adiyogi les contestó que no tenían ningún interés en ello y regresó a su trance. Así los sabios se pusieron de acuerdo e ingeniaron un plan para conseguir que Adiyogi los entrenara. Y lo volvieron a sacar de su trance solo para pedirle una disculpa por haberlo sacado del trance desde el principio y para decirle que entendían que no tenía la capacidad de transmitir lo que él sabía que ellos no. En ese momento, Adiyogi, enfurecido, les dijo algo así como ¡Ah, chinga! ¿Crees que yo no puedo enseñarte? Pues prepárense. Y durante los siguientes 12 años, entrenó estos 7 sabios para que aprendieran todas las técnicas necesarias para activar no solo los 8 chakras principales, sino el total de 114 chakras humanos. Finalmente, al concluir sus enseñanzas, los mandó por todo el mundo para que estos se fueran a distintos continentes, a distintos espacios de la tierra, a compartir lo aprendido. Hoy por hoy es gracioso porque en todas las culturas, en todos los continentes, hay distintas prácticas que derivan del Pranayama. Así como que se han encontrado las dhyanalingas, que son de cierta manera las estructuras que simbolizan a Shiva o a Diyogi también. Pero bueno, dejando la leyenda a un lado, te voy a compartir un poquito ahora de la ciencia que hay detrás del Pranayama y de los últimos avances en estudios científicos detrás de este tema. Quédate conmigo.